¿Qué es un bulto o una masa en el seno? Pues un bulto o una masa en el seno siempre es un signo de alarma y es necesario que la mujer ante este síntoma, ante la presencia de cualquier tumefacción o cualquier alteración en la mama, consulte de inmediato al médico tratante porque es necesario realizar exámenes complementarios como puede ser ecografía, mamografía y en ocasiones biopsia para determinar si este tumor es benigno o es maligno y requiere un tratamiento complementario. La diferencia es que el tumor benigno no tiene la capacidad biológica de invadir otros tejidos y no compromete la vida de la paciente. Normalmente el tumor benigno se comporta, como su nombre lo dice, de una manera mucho más benigna con la vida de la paciente y muchas veces el tratamiento es solamente la decisión local. Ejemplos de tumores benignos son, por ejemplo, los fibroadenomas, los lipomas, que basta con hacer la cirugía, la resección local y no requieren un tratamiento complementario. Por el contrario, los tumores malignos tienen la capacidad de invadir otros tejidos, de hacer lo que llamamos metástasis, a invadir tejidos a distancia. Normalmente requieren, aparte de la cirugía, tratamientos complementarios como la quimioterapia, la radioterapia y tienen la capacidad de comprometer la vida de la paciente. Bueno, muy importante, ya lo dijimos, la presencia de tumefacciones, de bultos, de alteraciones en la mama, también la presencia de secreciones por los pezones, deben ser un signo de alarma por el cual la mujer debe consultar, las alteraciones en los pezones, los pezones invertidos, las alteraciones en la piel de la mama, tales como piel de naranja, enrojecimiento, alteraciones en general en la piel, la presencia de ganglios a nivel de la axila o de la clavícula y el dolor, también son signos por los cuales la mujer debe consultar. Bueno, las mamografías y las ecografías se realizan en mujeres mayores de 50 años como tamizaje normal, cualquier mujer que llegue a los 50 años, que tenga esa edad, debe practicarse una mamografía cada dos años entre los 50 y hasta los 69 años. Y si el médico lo determina, debe seguir realizándose mamografía hasta el final de su vida. Las ecografías generalmente complementan el diagnóstico de la mamografía y la realizamos en pacientes menores de 40 años, en las cuales no está indicada la mamografía por la densidad de la mama, la cantidad de grasa y la consistencia que tiene el tejido mamario en las mujeres jóvenes. Es mejor realizar ecografía en este tipo de pacientes, mujeres jóvenes. Lo cual no quiere decir que una mujer menor de 50 años no deba realizarse exámenes. Ante la presencia de cualquier tumefacción o cualquiera de las alteraciones que antes describíamos, debe acudir inmediatamente al médico porque en algunas de ellas, de acuerdo al criterio médico, va a ser necesario realizar ecografía y en algunos casos también mamografía para llegar al diagnóstico. Nueva EPS. Gente cuidando gente.